¿Por qué os está... se está yendo un poquito la pinza últimamente? ¿Dónde estás perdonado? Pelkario nada más empezó el stream, ahora Luben... Eh... perdón. Nosotros podemos perdonarte, pero de verdad... ¿Perdón? Cuidado. Me estás perdonado, me estás perdonado. Claro. Sois muy putillos, eh. Yo no quería decirlo, pero lo sois. Pues lo he dicho. Lo siento, lo siento, lo siento de verdad, pero... putillos sois. Te lo he perdonado, pero cuidado, eh. No, 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 no. Bueno, te he hecho de la plantilla porque te metí sin querer, hijo puto. Listo. Bueno, ¿cómo vas en la partida, Pelkari? ¿Me da para hacer un partidito más? Eh... no creo. Dentro de un rato ya pierdo. Diez minutos. La última vez... voy a echar un partido porque la última vez que me dijiste eso ganaste y tardaste un tiempo. Gracias a todos por venir. Gracias. ¿Podemos tomar sus sentidos? Vale, ok. Y vamos a empezar a entrar las preguntas ahora. Ok. Bueno, si vas perdiendo, avísame, por si acaso aún no empecé. ¿Esta canción? ¿Es el FIFA? ¿En serio? ¿A quién? ¿En serio? ¡Oh, mil novecientos setenta... ¿Esta canción es un pollo? ¡Esta canción es un pollo! Muy favora la historia del FIFA esa canción. Epicarda. Como tú c***. Ojalá. en el instituto y estamos en Londres en Stamford Bridge no sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuesto el Chelsea está a un solo pasito de los octavos de la Champions League conseguirá hoy o no la clasificación sobre el campo estará el Chelsea con el Dinamo de Sánchez justo enfrente si me preguntas te diré que creo que la fórmula de la fórmula de la fórmula casi ay que poquito dilo me mola me mola ¿puedo repetirlo? me molas me molas no lo has repetido cabrón me mola me mola ahí ahí justo justo repítelo última vez me molas me mola no eso no me mola me mola tienes que decir eso me mola 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 ya me perdí no tenía que haber confiado pues sea de otra vez no pasa nada vale así tampoco me esperas de acuerdo confíe 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 no 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 es que me estaban haciendo una contra entonces me podían haber metido un gol pero no 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 yo cubre balón por lo cual ahora ya no hay problema ya no hace falta decir Manolo no 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 ahora hay que decir si 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 no 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 por atrás no pero el tío ¿qué te pasa hoy? es que Manolo es muy travioso tío no no ya veo ya veo Manolito dime tú que malvada persona soy ¿por qué? bueno me voy a comer una galletita y la vas a escuchar no pasa nada soy yo más malvado que tú ¿por qué? no me voy a meter un gol escuchate esto pero ¿por qué tienes que hacer esto hoy? no entiendo de verdad tío espera espera a ver si lo defináis lo que es ¿os encontréis bien hoy? ¿os encontréis bien hoy? ¿necesitáis ayuda? mira, mira, mira o algo mira, mira, mira aquí abriéndolo me dispongo a abrirlo me dispongo a sacarlo del remontorio ahora lo parto se me ocurre una gran idea mutearos mira, Sebel, escucha ya sé lo que es ¿qué es? ¿te lo has comido? entonces es un condón pero que mira os muteo un ratito cinco minutitos este muteo os lo merecéis ya está no se puede no se puede ser así no se puede ser así eh, eh, se me ha petado se me ha petado se me ha petado vale vale, ahora oh, que tranquilidad listo por aquí listo por aquí nada no llega a la escalia qué pena bien, bien, bien bien, bien teníamos que hacer por favor sal de ahí por favor sal, sal que si no antes pues me irá a ser gracias muy amable siempre amable nunca desamable ¿está? ¿te acabaste? gracias sí, parece que sí nada, tengo ganas de meter ya el golito y eso vamos más tranquilos bien, ahora ujo bien, ahora ujo damos otro palo listo vamos ay, vamos mira listo vale, bien vale, bien interesante normal normal eso vamos jala listo y esto con este trayazo se acabó el partido ya ganamos ya ganamos no debería haber ningún problema ya más no debería haber ningún problema ya más listo con esto y ahora ya que vamos a hacer la pausa voy a desmutearlos a ver a ver si se comportan decente vale, ya está yo os desmute chicos habéis aprendido la lección no me vais a molestar más nada, ya, ya se os ve con ganas se os ve con ganas ser legales si no mute otra vez chicos sin el modo defender al final ¿sabes qué estaba comiendo? un cacahuete no dos cacahuetes increíble no me lo esperaba ay, yo tampoco me esperaba si se estuviera comiendo dos a la vez ¿y tres? tres ya sería legendario ¿no? tres sería una pasada tío tres cacahuetes a la vez a ver ¿y qué estaba comiendo el tío este? pero pero sin pelar ni siquiera en plan a pelo estaba comiendo algo que empieza por kit y acaba por cat chimso boy eso estaría gracioso ¿no? te imagino que de repente acierta y yo en plan mierda pero como lo zupo pero como lo zupo puede pasar yo solamente dirije kit y el otro dijo catch pero los gatos no se comen es acaricia eso dices tú tía hay que llamar a asuntos sociales mi gato está aquí asuntos que me fallo ojo es escala ojo jugará el equipo contrario ya ha visto la lesión tenemos algún dato más por ahí Antonio me temo Manolo que no puedo añadir mucho más daño se ha hecho seguro pero habrá que esperar para ver si ostras gracias para Wake que tal esta partida a ver que vas bien o vas mal tirando es un tirando no me ir 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 no no lo voy a hacer así y voy a hacer así voy a hacer así listo bueno me ha metido un gol me ha metido como lo caracoles la criminalidad ha aumentado donde vivimos yo creo que es igual lo que pasa es que ahora tienen que pillar más informes y ya está hola 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 se conectó alguien o no se conectó alguien o no no escucho a nadie si es Manu no lo escucho porque tengo muteado por lo que me dijeron el otro día mala suerte es Manu es Manu Puntos suspensivos No, ahí me vuelvo a meter gol. Elcarion, enfadate, por favor. Sí, sí, te dije que si estoy cerrando ahora estaba haciendo lo del Minecraft. 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 ¿Cómo? Minecraft. 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 Si no, no paramos, Berkari. Lo hago por nuestro bien. Yo no paraba nunca. No, lo sé, lo sé. Por eso paro yo. Vale. Hago lo que es mejor para nosotros. ¡Qué golazo, puto! Increíble este. ¿Qué ha pasado todo? Ha sido increíble. El golazo de sexo. Está, no hay más. Uh, qué rico. A ver si aparece la repetición con el control. Ah, la sesión 5. 4. 4. Vamos a verlo repetido. Es que fue a mi gola. Muy buen gola. Es el primer toquecito. No sé si comprármelo o no. ¿Lo qué? 4. El pase de batalla. ¿De qué? ¿De la Call of Duty? Uh, para, para. Ah, se unió Miguel. Por eso te unió. ¡Woooh! Que bueno, que bueno, que bueno. Te silencio a ti, Manu. Y así no te escucho doble. Y hablo con... Por el de Miguel. Y hablo solo con Miguel. ¿Qué pasa? Tiene eso totalmente. Sí, sí, sí. Si no lo mutea, sí. No, es que así yo no lo escucho doble. Logic, logic. Logitech. Ehh... ¡Luens! Hoy me viene a saludar la... Natalia. ¿En serio? Sí. Y dice... Hola, Miguel. Soy Marta Lozón. Ah, se acabó. Se acabó el partido. Podemos jugar como queramos ya. Y yo, claro, no. Es que yo nunca lo había visto. Y digo yo, ah, pues... Es que... Es muy baja yo. Es que estaba trabajando en el atollo y me dice... Pues hoy... Pues cuando vosotros, tú eras más pequeño, tú jugabas videojuegos con tu hermano. Pues yo no andaba por ahí. Yo ya andaba por ahí. Y pues a mí no eres fan. De nada. Y yo, bueno. Pero... Vale. Bueno saberlo. ¡Hala, Miguel! Haciendo enemigos. Después pasa lo que pasa. Nos pasamos para la siguiente sala. No, 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 no. Nos vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no voy a hablar tanto. Yo solo estoy molestando. Nada más, chicos. Me cambio de sala con vosotros, eh. Así de cabrón. Después, si quieres, vente para la otra sala y te enseño el mapa. Ahora, ahora tengo el guirillo, ¿no? No puedes quedarte tú aquí. No, si... Si tú te sales antes... Pásate un momento, te enseño la... Ya, ya, ya. Tú la idea es que yo vaya a tu sala y tú no quedarte aquí hablando conmigo, ¿no? Si me... Si me... Si me... Ya veo yo tus intenciones, perrillo. Si, perrillo. Guau, 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 guau. Muy mal, Luen. Disimula como quieras. Pero quédese, quédese. Quédese, quédese. Qué lindo. Nah, he hecho unas partidas y ya... Ya vuelvo. ¿Para qué? Vale. Venga. Muy mal, muy mal. Hasta ahora. Hasta después. Chao. Nos abandonan. Enfácil, precario por mí. Después de que muera el primer enemigo en una ronda, tus unidades infligen un 25% más de daño. Bueno. Partido facilito el tutorial, así. En el momento es todo correcto. Vamos a irnos ahora al TFTs. Ok. ¿Tienes preguntas sobre el partido? Ok, 6. Ok, 6. Ok, 6. Lo bueno es que ya estoy clasificado para la siguiente ronda de la Champions. ¿Qué dices? Exacto. Lo que has escuchado tú. ¿Qué dices? Vale, vamos a hacer la selección. Vamos a ver con esta. Porteros. A ver, ¿qué tenemos? Flecken. No me interesa. Visat. 31. Hostia, pero... 6. Vale, listo. Ahora vamos a centrales. Botman. Timber. Aken. Debrief. Kalinshal. Perfecto. Dumfries. Malasia. Y este de aquí. Yo creo que está todo perfecto. Vamos a ver ya. Gertrudio. Podríamos haber llevado, pero... No nos hace falta ya. Vamos a medio con pistas. Karsdorp. Este hay que llevarlo. Marte de Rome. Xavi Simons. Este de aquí. Vamos a ver. Tendremos. Bergman. Lank. Perhulis. Van de Beek. Por aquí también. A ver. Y de... De las mentiras que tenemos. A ver. Tenemos a Depay. Que yo creo que vamos a meter a otro. No, mira. Werthaus por Luke de Jon. Luke de Jon. Luke de Jon. Remata mejor a los centros que Neymar. Por así que llevarlo. Jajaja. 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 Voy a llevar un equipo super loquísimo. Jajaja. 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 Pero no puedo. Así que vamos a llevarnos a... A este de aquí. Llévame a mi. En brazo. Puedes jugar en varias posiciones también. Así que listo. Píntame como una de tus mujeres francesas. Jajaja. 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 Píntame. Jajaja. Tengo que pintar. Jajaja. 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 Mujeres francesas. Bueno. Pues... Voy a guardar. Y me voy para el TFT con un boss de... ¿Vale? Me imagino. Si. Va a tardar, eh. No pasa nada. Sigo leyendo un poco de TFT. Entendido. Y como está listo. No. Si. Pero te he entendido. Si. Si. Yo también te he entendido. Yo te entendí más. Vale. Si tú quieres intentarme más...